En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense. Compartimos el gol y el resumen del partido. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. En la segunda fecha de la Liga Cañadense de Fútbol, Correa venció 1-0 a Sport Club Cañadense de Fútbol. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!